Hoy celebramos un logro que es excepcional, el fruto de años de dedicación y esfuerzo en esta carrera de trabajo social. Ustedes, todas estas historias de vida que hoy reciben un título aquí, como la primera generación de trabajo social que gradúa a la Universidad Tecnológica del Chocó en Nuquí, nos va a ayudar a mostrar el poder que tiene este proyecto que se llama Universidad en tu Territorio. Sabemos que muchos de ustedes son la primera generación que se gradúa como profesionales en sus familias y esto va a ayudar de manera definitiva a cambiar la trayectoria de sus familias y de este territorio. Esperamos entonces que ustedes nos ayuden a consolidar esta ambiciosa tarea de potenciar a Nuquí como un destino ecoturístico. Ustedes van a caminar con este gobierno nacional para garantizar que Colombia siga siendo o se consolide como una potencia mundial de la vida. Felicitaciones por sus logros, por el inmenso potencial que representan. El futuro del Chocó y del país queda en sus manos. Muchas gracias. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida. Colombia, potencia de la vida.